Gracias al trabajo conjunto y coordinado de la Fuerza Pública en la región de la Amazonía colombiana, hemos logrado el hallazgo y destrucción de 71 laboratorios para el procesamiento de estupefacientes, los cuales tenían la capacidad para procesar más de 21 toneladas de clorhidrato de cocaína al mes. Estos estupefacientes están avaluados en el mercado negro de los Estados Unidos en más de 738 millones de dólares. Durante el desarrollo de estas operaciones, se destaca la ubicación de un cristalizadero para la fabricación de clorhidrato de cocaína en el departamento del Putumayo, donde de forma conjunta con el Ejército Nacional y coordinada con la Policía y Fiscalía General de la Nación, se incautan 2.130 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Las sustancias incautadas en este complejo están avaluadas aproximadamente en 71 millones de dólares y al parecer estas estructuras pertenecían al Grupo Armado Organizado Residual Estructura 48, quienes financian su actuar delictivo con la fabricación y tráfico de estupefacientes en esta zona del país. Con esta importante incautación, la Fuerza Naval del Sur evitó la deforestación mensual de aproximadamente 22.000 hectáreas de selva. Desde la Fuerza Naval del Sur adelantamos proyectos ambientales que contribuyen a la reforestación de la selva amazónica y sus afluentes hídricos. En lo corrido del año, con el apoyo de las entidades ambientales, hemos sembrado más de 15.690 plántulas de árboles frutales con el fin de preservar los recursos naturales de esta importante región. La Armada de Colombia continuará afectando la producción de estupefacientes y las fuentes de ingresos económicos de los grupos armados organizados que delinquen en esta región del país.